Como cada Navidad, la Asamblea Local de Cruz Roja de Marchena pone en marcha una campaña de recogida solidaria de juguetes con la que entrega a niños de familias necesitadas juguetes que otros ya no usan, pero que se encuentran en buen estado. Para donar un juguete, solo hay que acudir a las instalaciones de Cruz Roja en Marchena en la travesía de San Ignacio. Allí se acercará este año el alumnado de un centro educativo local para poner su granito de arena y conocer de primera mano cómo se realiza esta campaña. Aunque la campaña de recogida de juguetes está activa durante todo el año, es ahora, cerca de la Navidad, cuando más actividad hay en torno a ella. Esta es la novena edición de la campaña solidaria de juguetes organizada por Cruz Roja de Marchena, con la cual entrega a niños de familias necesitadas juguetes que otros ya no usan. Se pueden donar juguetes nuevos, pero desde la Asamblea Local prefieren que sean juguetes reciclados. Señalan que es una forma de luchar contra el consumismo y transmitir valores positivos por lo reutilizable. Nosotros, como lógico, no rechazamos los juguetes nuevos. Cualquiera que quiera comprar un juguete nuevo lo aceptamos. Pero nosotros hacemos esta campaña con un doble objetivo. Primero, el de atender a las familias que necesitan que sus niños tengan juguetes en Navidad, pero también con una idea de reutilización. El hecho de que estamos en una sociedad muy consumista y desde Cruz Roja queremos fomentar la reutilización como una forma de volver a darle uso a las cosas que a lo mejor se pueden utilizar por otra persona. Entonces, aunque no rechazamos los juguetes nuevos, pero lo principal y fundamental que queremos es que nos den juguetes usados, pero que estén en buen estado. Y eso lo recalco muy importante. Además, los juguetes donados no deben ser bélicos ni sexistas, ya que desde la Asamblea Local de Cruz Roja y, concretamente, desde Cruz Roja Juventud, que es el área que desarrolla esta campaña, pretenden que no se les transmita ese tipo de valores a los niños desde tan pequeños. Es muy, muy importante que los juguetes que done la gente no sean ni bélicos ni sexistas, ya que ya sabemos que los juguetes bélicos desde tan pequeños ya le estamos inculcando un poco de violencia mediante estos juguetes, intentar excluir esos juguetes de los niños. Es muy importante eso, que se filtren los juguetes antes de donarlos y que se vea que si están en mal estado no se donen y que si son bélicos o sexistas, que también intenta evitar traerlos a Cruz Roja. Tenemos unos folletos de la campaña de juguetes para educar que nos orientan a la hora de elegir los juguetes. Desde la Asamblea Local hacen muy buen balance de las campañas anteriores. Tienen ya varias familias más o menos fijas que reciben este tipo de ayuda y señalan que están abiertos a más. Por ello, los interesados solo tienen que acercarse a la sede de Cruz Roja en Marchena en la travesía de San Ignacio. Destacan que la entrega de los juguetes a las familias se realiza de forma discreta. Después de nueve años, podemos decir ya familias que son usuarias de esta campaña, que normalmente son también usuarias de campañas de alimentos, de campañas de ayuda económica. Pero así y todo, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. Cualquier familia que se encuentre ahora mismo con necesidad porque no pueda atender a ese tipo de demanda por parte de sus hijos, pues lo único que tiene que hacer es pasarse por la Asamblea. Y allí contarnos un poquito la edad de los niños, los gustos que tienen. Y nosotros tratamos, en la medida de lo posible, como es lógico, de adecuarnos lo máximo posible a eso que nos están comentando. Estamos abiertos a que sea el mismo niño el que nos haga una cartita. Eso es muy gratificante para los voluntarios. Cuando tú recibes una carta de un niño con seis, siete años, en la cual te cuenta por lo que quiere y tal, al que está desarrollando la actividad es muy gratificante. Tú dices, le estoy ayudando a esta familia y a este niño. Y está yendo a alguien que de verdad le hace falta. Luego, dejar muy claro también que nosotros intentamos que lo que es la entrega de los juguetes sea la más privada posible. Eso es un punto que nosotros siempre hemos dado mucha importancia desde Curroja Marchena. ¿Por qué? Porque entendemos que el hecho de que tú recibas juguetes de Curroja no tiene por qué saberlo nadie. Entonces, nosotros cuando vamos a llevar los juguetes, no vamos ni con nuestro vehículo, ni vamos con la ropa de Curroja, sino vamos nosotros mismos con nuestros vehículos particulares y los entregamos a las familias, para que ellas mismas sea la que se los den a los niños. Este año, además, contarán con la visita de un curso del Colegio Maestra Ángeles Cuesta, que acudirá a la organización y clasificación de los juguetes en la sede de la asamblea local y pondrán también su granito de arena. En las campañas han colaborado distintas ampas de los centros educativos de Marchena, pero es la primera vez que se hará una visita. Una actividad, señalan de ese Cruz Roja Marchena, que se ofrece a cualquier otro colegio local. Este año también vamos a hacer una actividad paralela, porque va a venir un colegio de Marchena a visitarnos, y van a donar cada uno un juguete. La verdad que es muy bonito ver que desde tan pequeños ya ellos mismos quieren donar sus juguetes. Y les pondremos un vídeo expositivo, les pondremos un poquito, les contaremos lo que hacemos con estos juguetes, y luego haremos un pequeño juego o actividad sobre juguetes bélicos y sexistas, y por último se les entregará una piruleta a cada uno y se irán contentos al colegio de nuevo. Para colaborar en la donación de juguetes, hay que acudir a la sede de la asamblea local de Cruz Roja en Marchena, en la travesía de San Ignacio, de lunes a viernes y hasta el 31 de diciembre, de 11 a 1 y de 5 a 7.